Ok, vamos a utilizar el arquetipo que hemos instalado ya previamente en un Yoetip anterior, que pondré debajo del video para que tengan la información necesaria. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es crear mi proyecto utilizando este arquetipo minimalista, colocándole el nombre que voy a utilizar y demo.java.ee, ok, y lo voy a guardar ahí. Ok, vamos a esperar que termine de construir el proyecto. El arquetipo ya creó el proyecto, como pueden ver tiene una estructura que ven a continuación. Tiene configurado el archivo bings.xml para poder utilizar el CDI. Tiene archivos para que podamos colocar nuestras propiedades de la aplicación. Tiene la configuración para llamar a nuestros servicios res, ok. Y aquí tenemos una clase que viene por defecto, ¿no? Nosotros podemos cambiarle, colocar, bueno ahí está el mensaje y podemos mostrar ese mensaje, ¿no? El mensaje puede ser este, ah ya, por ejemplo vamos a ponerle Joe Deis. Ya, y aquí le vamos a decir que en caso no hubiese el mensaje también diga Joe Deis, ¿no? ¿Por qué va a buscarlo en el archivo de configuración de la aplicación? Lo va a buscar en la variable del sistema o en una carpeta o en un directorio de configuración. Ya, pero por defecto va a agarrar este valor, aunque vamos a utilizar, ¿no? La academia vamos a ponerle, la academia. Entonces, si ustedes ven, las anotaciones son básicamente las que obtenemos de aquí, de Java e API, ¿no? O sea, el JAS RS es el que estamos utilizando aquí. Tanto el PAT, el GET, el INJET para CDI, ¿no? Y ojo con este, config property, porque si yo borro este de aquí, también sale Java, Java, Resource, SPI. No le vayan a escoger esa opción porque si no, no le va a funcionar nada. Entonces, nosotros podemos luego, aquí en la terminal voy a hacer un clean. Déjeme hacer un clean. Y digamos que hago un package, ¿no? Entonces lo que va a generar es el war. Un war que ya tú lo puedes instalar en un contenedor que tú quieras. Ya, o servidor de aplicaciones. Pero ya tú también lo puedes correr, ¿ya? Tú ya lo puedes correr. Por ejemplo, tú le puedes decir, mira, yo tengo mi payara micro. ¿Ya? Y quiero que ahí deploys este, este YAR que se llama demo.java.e.yar. Y que busques el puerto que tengas disponible y ahí me lo muestres. Entonces, utilizando payara micro, yo puedo ejecutar este, este war, ¿no? Y se va a crear un mini clúster por default. Un mini clúster que incluso va a tener Hasselcast porque ellos tienen un partnership con ellos donde yo ya puedo guardar cosas que necesito, estado que necesito guardar. Pero como pueden ver, miren, ya está. Entonces yo puedo llamar, ahorita, vamos a levantar, ah, perdón. Vamos a levantar a la ventana. Y ahí le voy a decir que llame a res, ¿se acuerdan? Y home. Y hoy en día es la academia, ¿ok? Entonces, como pueden ver, con este sencillo ejemplo y utilizando el arquetipo que hemos instalado en el Yodetip anterior, ya podemos exponer algo de una forma muy sencilla. Gracias. Gracias. Gracias.